ahora si estamos activos seguimos con el live review de yo hago lo que me da la gana tenemos a 25 8 vamos a darle play este es mi tema favorito hasta ahora le voy a hablar claro ahora que entro a ese corito otra vez a nivel de lo que es la frontiera aunque me gustó también el colabo con los muchachos con Duki, con Pablo me gustó el colabo con Mike Tower de aquí en adelante el disco es que se pone en frontiera porque después viene el featuring con Anuel de aquí para adelante y yo te hablo claro esta es la parte del disco que yo empiezo a capiar de aquí en adelante dile ¿sabes que si bebo? somos leal pero no pendejo siempre activo el combo de la campana un charao a los que se han mantenido fiel a la campana hemos tenido uno que otro virao pero el gesto se ha mantenido fiel a la campana en todos los temas frontiera full hoy no puestes en mi contra que te vas a embrollar comprar a Tokio puse a los de collar las once en blanca y en azul royal la baby me pide que no me las quite pa follar ah pues viste el vocabulario extendido la baby pide que no me las quite pa follar un charao allá a todo el combo de España estamos activos ¿qué horas serán en España ahora mismo? bueno España son como las ocho de la mañana bueno buenos días a todo el combo de España estás viendo el verdadero breakdown esto es la ciudad de NYC estamos gargoleando tenemos el chat encendido seguimos aquí papi un charao ahí al Benny Benny en unas moñas que son las jodiendas como Benny muchos critican a Benny pero cuando se trata de componer tiene sus ideitas que dan duro en su lado de mí ay y de libre en libre oh no es que sea antisocial escucha desde la mala vibra yo sé que verme bien los desequilibrios pero normal pero normal pero normal pero normal pero normal pero normal sin ir a play of ganó la final la final tú me toque y no te vuelvo a refinar ¿qué es eso? ¿qué es eso? Yo te iba a decir que, papi, me nebulea y no te vuelvas a G-Final, pero es que a ti se te fue el G-Fine, ve, hey, Taylon, de este lado, de este lado, de este lado, que tú estás haciendo un review serio, tú estás haciendo un review serio, un charau a todo el combo de la campana, seguimos activos, es que estos temas así me ponen, ya tú sabes, en Frontiera Full. En esto no discuta, aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta, el blanquito bobo que estudiaba no escucha, pero me gustan las calles, veinticinco ocho real y no te guayas, humilde pero nunca... el corito ese, pero le quedó duro, le quedó duro. Hey, no, es verdad, ¿quién fue que lo puso ahí? Vibe Music y se puya a Heard & Music. Son medio fuletacitos ahí, a lo llame, leal, pero no pendejo, querían truquear al conejo, no lo querían sacar al disco, desde que el conejo se le fue de al lado, mira, ya vamos por el segundo disco del conejo. Hey, un charau a todo el combo de Chile, está masivo. Hoy salimos para acá, ya, Lucas... Hoy salimos para acá, ya, Lucas, si no hay manera que yo voy, ya, seguimos a doscientes y nos vamos a bajar, siempre estamos para el remaleanteo, veinticinco, coronel, no me... Los flowcitos tan fresh, los flowcitos tan fresh, Heard & Music es una mierda. No, Heard & Music no es una mierda, corillo, es parte del negocio, a veces hay compañías que se quieren lucrar, a veces quizá no tiene que ver ni con Heard & Music. Díselo a Bunny, si me pongo a frontear, ni yo mismo me soporto. Tenemos a los panas usando ahora gafas, tenemos a los panas con los vaporizadores, tenemos a los panas ahora de que dando break down. Díselo a Bunny, déjame que la hoja. A ver vos, también los pusimos a hacer las canciones live, fue un charabuato el que está bancándome aquí live conmigo, ustedes saben que lo que es, estamos activos. No, 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 que sigue la pista, que sigue la pista. Nunca he seguido hoy, yo siempre he sido un líder. Seu bloque quedó bueno. Seu te veinticinco, con eso no se vive, pero ahora estamos facturando... Pero ahora estamos facturando como way receiver, mis versos son clásicos, como Boca River. Nunca he seguido hoy, yo siempre he sido un líder. Seu te veinticinco, con eso no se... No, no. Lo que me gustó del tema es que rompe el formato de 16 barras y después el coro. Tiene como quien dice, él hablando en el estudio, con que nada, se acabó la pista, con que no, espérate, me queda algo más, déjame tirarlo aquí. Esas cositas así le dieron otra dinámica al tema. Yo no había capiado eso cuando la escuché. Papi, le meto a todas las natis callados, a los jafipinas, ¡eh, charlatán! Papo, ni de la choteajera, no te pongas de gachi. Bueno, es que es un secreto, como quien dice, que todo el mundo lo sabe, pero... Me gustó como le metió eso. Vamos a escuchar ese corte otra vez. Venga. ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 A mí mentó una mina, se compraron mansión con lo que hice en la cabina, ey, se pasan llorando. Bueno, este es uno de los temas que si tengo que darle un 10 a uno de los temas de este disco, este sería uno de los que yo le doy un 10. Como les dije al principio, es mi tema favorito hasta el momento del disco de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Me gustó los flowcitos tan fresh, el palabreo está fresh, pero como siempre le digo al combo, mi opinión no importa un carajo. De seguro ya hicimos la canción completa, pero de seguro la subiré aparte también. Repórtate en los comentarios, déjame saber qué te pareció 258, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Cuál es tu tema favorito del disco? Tíramelo ahí en la cajita de los comentarios, sígueme en Instagram que es donde más activo siempre estoy. Tírame el hashtag 258, así yo sé que te disfrutaste la reacción, si no te hago el falo lo voy a hacer. Y yo sigo aquí en el live review de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Yo a ver, ¿no?